Sí, ok, pues voy a tomar mi desayuno por ahora sí, es en serio, es mi breakfast, y lo otro que era, también era el breakfast, pero de ayer, de antier, de antier, pues estaba muy ocupada haciendo que esto, pues lo que me indica el señor, el señor, el señor, el señor, mi señor, de la la la, el señor de señores. Pues como se llame, Jehová, como se llame, la chimichanga, Dios, o whatever, my boss, uy, vos, no la vieron, no vieron a mi jefa, by the way, ese jefe, jefa, ahí está, miren, ¿no? Es esa, oh, esa es tu jefa, sí, esa es mi jefa, ¿qué? ¿No puede ser mi jefa? ¿Por qué no puede ser su jefa, su jefa de jefas? Ella, mamá, yo también soy tu jefa, ¿verdad? Bueno, si aquí la que manda es esta señorita, este, ¿y eso por qué? ¿Por qué? Porque la dueña de esta casa, pues como por qué, es mi bebé, que es mi bebé, no puede ser, que este es mi, este es mi meta final, go back, back to the future, ¿sí? ¿Qué está pasando? ¿Desde dónde? ¿Desde allá arriba? Eso está pasando aquí, se van a quedar naked, a crecer tu propio algodón, ¿por qué? Porque la justicia divina está aquí. ¿Quién dice eso? Dios, sus Biblias, sus libros, dice eso. ¿Crees tus libros? Sí, tú en tu propio, salve el que pueda, ¿ok? Sálve el que pueda, tú en tu propio, con lo que tengan. Ah, no fueron a comprar víveres, no fueron a comprar frijoles, ah, y si viene una tormenta, ah, y si de verdad, Revelación capítulo 18 es verdad, que aunque se quedaron, ¿cómo está su casa? Si viene el señor ahorita a visitarlas, ¿cómo está su casa? Ah, así está la mía, por si volvieras, así es, ya te estoy esperando. Para encerrarnos aquí, tú y yo, tú y yo, la flora y la fauna, pues, aquí estamos, ¿no? Así es, así es, este, y aquí nos quedamos. Ah, uah, bueno, pues un recuento de, ¿qué? Pues, ¿qué tienen ustedes? ¿Yo? Pues, nomás tengo flores, y más flores. Ah, el carro que Jehová me regaló, este es mi auto, o mi zapato, como se llame. Ven, así me ama Jehová. Ah, y ese es el principio nada más. ¿Sí? Ah, Juan. Ven, ¿por qué? Porque Dios me ama. ¿Por qué? Porque yo le amo y le obedezco por eso. Y eso. Yo no soy rebelde como ustedes. Yo sí soy hija de Dios verdadero. Y es verdad que hay que ser un hijo primogénito, pero tiene que haber un hijo primogénito también. Si no, no hay vida. ¿Ok? Sin mujer, no hay vida. ¿Comprenden? La mujer es la vida. ¿Ok? Dios es Dios. ¿Y Dios es mujer? Pues me imagino que sí, ¿no? Dios es todo. ¿O no? Bueno, así estamos. ¿Ok? Woke up like this. ¿Cómo? Bless. Bendito, bendito, bendito es mi señor. De señores. De loros. ¿Dónde está? Pues no sé. ¿Qué cara tiene? Pues no sé. Yo solo sé que hay un bebé. Hay un bebé. Eso es todo lo que sé. Ah, me voy de viaje. Pues ya estoy, porque este es mi barquito. Yo tengo mi barco personal. Y es este. ¿Eh? Es un toilet. No un toilet. ¿Usted quiere decir un toilet? Quiere decir una historia y un pedazo de tela. Oh, McDonald's. Have a fun. Eee, eee, eee. Oh, no tengo nada para ustedes. ¿Ok? Nothing. Go as your boss. El Chapo Guzmán, como se llame. Cualquier cartel. ¿Ok? De Colombia, donde sea. Donald Trump. Lo que sea. Yo no estoy para ustedes. Ustedes no están para mí. ¿Ok? Ustedes no creen en Dios, ¿verdad? Yo sí creo en Dios. En mi Dios verdadero. El único Dios verdadero. Yo sí lo conozco. Ustedes no. ¿Ok? Te conozco. Así es. Esto es lo que es el amor. ¿Ok? Esto es el amor. El amor está aquí. En todas partes. ¿O no? Dios está aquí. Mira, ella me dijo la señal. ¿Verdad que sí? Así es. Bueno. ¡Gracias!